Los protestantes a menudo señalan con el dedo la historia corrupta del catolicismo. Sin embargo ellos también hicieron muchas cosas crueles, pues la reforma protestante despertó la ansia de poder de los reyes olvidados por la iglesia católica, que apoyarían por interés personal las ideas de la reforma para pelear contra Roma y su dominio político-social. Los protestantes también tuvieron una inquisición totalmente sometida al poder político de la época. Se puede hablar, por ejemplo, de la masacre de los monjes católicos de la abadía de San Bernardo, de Bremen, cuyos monjes fueron desollados y a los que se les echó sale la carne viva, siendo después colgado campanario por turbas protestantes en el siglo XVI. También quemaron a miles de católicos por orden de la reina Isabel I, segunda hija de Enrique VIII. De hecho, cierto historiador protestante dijo, la tortura y la ejecución de los jesuitas en el reinado de Isabel Cudor, fue caracterizada por el salvajismo de la rejuvencia. Al igual que hizo el catolicismo, en las ciudades tomadas por las turbas protestantes, los católicos tenían que abandonarlas o convertirse al protestantismo, pues se han matado los unos a los otros, sin importarles que los dos dicen ser cristianos. Los dos dicen tener el mismo Dios, el trinitario. Se implantó la asistencia obligatoria a los sermones protestantes bajo pena de castigo. Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones prescritas, se castigaban con seguridad. A los clérigos no se les permitía oficiar misa, ni se permitía a los feligreses asistir a esta. Fue prohibido bajo pena de castigo severo el tener imágenes y esculturas religiosas aún dentro de las casas. Por lo que los protestantes, al igual que los católicos, tienen una historia manchada por la sangre, una historia manchada por la intolerancia religiosa hacia los demás. A los dos se les ha olvidado que es Dios, Jehová, el que pondrá cada cosa en su lugar. Mía es la venganza, dice Jehová. Sin embargo, estas religiones se han tomado la venganza por su cuenta. En Inglaterra seis monjes cartujos y uno de la orden de Virginia fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan de Fischer, fue decapitado. En mayo y junio de 1535, otros fueron desollados en vida, ahogados y descuartizados por negar que Enrique VIII fuera la cabeza suprema sobre la tierra de la iglesia de Inglaterra. Cuando Enrique VIII comenzó su persecución, había unos mil monjes domínicos en Irlanda. Solo cuatro sobrevivieron cuando la reina Isabel llegó al trono 30 años después.